Bueno, primera cosa en la mañana, un café. Negro, solo con un sobreedulcorante y ahora me voy a poner a buscar un editor de video que tengo que reemplazar el que ya tengo. Después de hacer eso vamos a ir a otro lado y hoy no vamos a hacer cardio en ayunas, pero no cuenta con comer, esto sigue siendo ayunas. Lo que vamos a hacer hoy es entrenar, vamos a hacer una rutina, la que no hago hace mucho, con mi problema en el brazo y porque lo quería cuidar 100%, pero me estoy sintiendo bien, no me duele casi nada, así que bueno, vamos a hacer una rutina. Pero tengo que esperar a que esto me haga efecto. Bien, sé que muchos de los que miran mis videos no van al gimnasio, ven muchos de mis seguidores y no tienen ganas de pagar meses y meses de gimnasios que a veces te cobran 6 meses por adelantado y lo entienden. Entonces entrenar en casa puede ser una opción terrible para ustedes, se lo digo en serio porque durante el verano me sorprendí, de lo que me ayudó entrenar en mi casa. He sabido hacer mis entrenamientos muy entretenidos, muy llevaderos y hasta divertidos, innovadores, ponganle la palabra que quieran. Pero básicamente les quiero decir que bueno, les puedo ayudar mucho ya que no se van a poner como Arnold Schwarzenegger, sí les va a ayudar a sentirse mejor y principalmente sepan que hacer algo es mucho mejor que no hacer nada. Les voy a dar unos consejos y algunas ventajas y desventajas de las rutinas en casa. Eso que vieron es pecho y abdominales. Hacemos una flexión, levantamos una pierna, hacemos otra flexión, levantamos otra pierna. 10 repeticiones por piano si pueden serían 20 flexiones o 5 cada piano. Lo más importante con este tipo de rutinas es que le metan intensidad, descansos cortos y muchas muchas repeticiones. Al no poder entrenar con peso, obviamente, la tienen en la barra acá cargada con 150 kilos como levantan todos ustedes. O sea, menos peso, más repeticiones, así se va a fatigar para tu músculo. Si tienen deditos, o también lo pueden hacer en una mesa o algo, está buenísimo para hacer un montón de cosas. Vamos a ayudar a decir los fondos para tríceps, que se supone que deberían ser para enfrentarse, pero bueno, la gente con nosotros, como vos y yo, que están viendo el video, no lo usamos para eso. No, ahora sí, en serio, 10, 20 repeticiones con los fondos. Les van a arder los brazos. ¡Suscríbete al canal! 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 porque ya es casi el medio día y todavía no desayuné grabando todo esto así que vamos a desayunar bueno y antes de que se me muera la batería de la cámara les quiero decir que la alimentación con las rutinas en casa también aplica, acuérdense de comer una comida proteica después de entrenar para que sus músculos se recuperen y ahora a desayunar acá tenemos el desayuno bueno acá estamos con el señor de la foto que me va a llevar por una experiencia nueva ¿dónde vamos? vamos a ir al predio de la fiesta del trigo hay un tren super viejo que está muy bueno para hacer fotos no es un lugar común, antes sí era un lugar común pero ahora no y ahí a él va a practicar su modo fotógrafo culturista hace fotos, título del video bueno, miren donde nos metimos para grabar esto este es el tren viejo del que le decimos, miren acá está todo roto todo por acá, basura y eso pero espero que salga algo bueno porque si no no va a haber valido la pena bueno estamos acá refugiándonos del viento ya grabamos el b-roll ¿qué opinás? ¿soy hinchopelota para grabar? no lo dejé tranquilo pero espero que no lo diste así que no sé pero espero que quede bien oh no, let's nail this rail the field motherfucker i woke up on the other side Y si no queda bien te denuncio el video Bueno ahora me va a enseñar a sacar fotos Porque yo me compré la cámara, video, video, video Y ahora me enamoré un poco de la fotografía Y quiero empezar a sacar fotos Es fundamental pero yo también saber fotografías Para las miniaturas Mucho de los planos que se usan en video o en cine Tiene que ver con los planos que se usan en fotos Antes no existía el video Se empezó con la foto Entonces todo lo que se hace es en base a la foto No sé que va a pasar pero voy a empezar con la sesión Y les muestro las fotos Bueno nuestro primer modelo va a ser un caballo Porque el modelo que llamamos para hoy se está retrasando Pero no te preocupes Gente acá llegó el modelo A la persona que estamos esperando Una hermosura Vamos a hacer la sesión de fotos con el ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Muy zarpada la toma de fotos! La verdad que bueno unos grandes Adiós.